Yo voy a un gran lugar, a un gran espacio, donde recibo el mejor trato, el mejor cuidado, donde me dan siempre lo que necesito. Siempre estoy en las mejores manos, cuando yo quiera. ¿Por qué no vienes a verlo? Ven a las nuevas instalaciones Seat Nazar Auto y participa en mi sorteo. Autoemoción